Su verdadero nombre es Armando Christian Pérez. El 305 que se menciona en todas sus canciones, es el código de Aria en el condado de Miami-Dade, Florida, donde nació el rapero. Sus padres son cubanos y cuando era pequeño le hacían memorizar y recitar poemas del poeta cubano José Martí. Pitbull fue el anfitrión de su propio programa en español en el canal de Cablemundos titulado La Esquina. Es el orgulloso padre de cuatro hijos. Bárbara Alba es la madre de dos de sus hijos, uno de ellos una niña de 13 años de edad. Él quiere ser el próximo J-Lo, después de vender más de 7, 5 millones de singles en todo el mundo, Pitbull está listo para construir un imperio. Yo no estoy aquí para explotar nuestra cultura, estoy aquí para empoderar a ella, y quiero construir una marca como Jennifer López. Cuando niño quería ser jugador de baloncesto. En 2010, Pitbull canceló un concierto en Arizona para protestar contra las leyes anti-inmigraciones. Lindsay Lohan intentó demandar sobre la letra de su canción con Ni y Yo, Heave Me Everything. Su nombre artístico tiene sentido. Los Pitbull son básicamente todo lo que soy. Ha sido una lucha constante, dijo en su biografía. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.